No sé que T-Pain va a estar en este c***. ¡Lle! ¡Lle! ¡Esto debería de parar de jugar conmigo! Después de que circularon rumores de que Terry Lanes y Megan Thee Stallion estaban vinculados sentimentalmente. Después de que Terry Lanes explotara en popularidad durante la pandemia con su serie de Instagram Quarentine Radio. Después de que Terry Lanes se viera involucrado en un altercado con Megan Thee Stallion el 12 de julio de 2020 resultando en su arresto. Lo último que supimos sobre Terry Lanes fue que fue fichado y arrestado el 12 de julio poco después de que él y Megan Thee Stallion salieron de una fiesta en Hollywood Hills. Los testigos dijeron a los oficiales que habían escuchado personas discutiendo dentro de una camioneta antes de que se escucharan varios disparos. La policía logró localizar el vehículo poco después y dentro encontró a Terry, Megan y otra mujer llamada Kelsey Nicole dentro del vehículo. Según los informes los agentes también descubrieron un arma de fuego mientras registraban la camioneta y arrestaron a Terry Lanes por posesión de un arma oculta. Es importante decir que Terry Lanes es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ha sido puesto en libertad y en ese momento solo fue acusado por posesión de arma. Así es que supongo que el tiempo lo dirá. Desde entonces se creó una petición para deportar a Terry Lanes de regreso a Canadá. Lo cual no sería bueno ni para él ni para el futuro de su carrera. En su Instagram y otras cuentas de redes sociales no se ha publicado nada y lo último que supimos de él fue que fue visto en un McDonald's en Miami donde estaba hablando con un vagabundo. Aunque otras personas dicen que no es él. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que está hablando? ¡Mira a esta mierda! Terry aún no ha comentado públicamente nada sobre su arresto o el tiroteo. Así es que en este video intentaremos reconstruir dónde ha estado y qué ha estado haciendo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? Los videos en donde les cuento qué es lo más reciente que ha pasado con celebridades que encontraron la fama y o desaparecieron o hicieron algo sorprendente que nos hace preguntarnos, bueno, ¿y qué hace ahora? Ya sé, somos súper creativos. En este video hablaremos de qué es lo que hace ahora Terry Lanes porque ha estado muy desaparecido desde su incidente con Megan Thee Stallion. Además, ustedes me estuvieron pidiendo este video desde hace mucho tiempo y por fin aquí está. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Bueno, ahora sí, entremos a ¿Qué hace ahora Terry Lanes? El verdadero nombre de Terry Lanes es Daystar Peterson y nació el 27 de julio de 1992 en Brompton, Ontario, Canadá. Su historia tiene de todo. Perdió a su madre cuando tenía 11 años. Fue expulsado de cada escuela que pisaba, robaba, se metía en problemas, se quedó sin casa. Pero cuando se dio cuenta de que quería hacer música, se centró en eso. Aprendió a cantar el solo, dormía en un estudio y se grababa constantemente, subió videos a YouTube, sacó mixtapes y se presentaba en donde lo dejaran. Fue así como poco a poco se dio a conocer. Ahora es uno de los artistas canadienses más exitosos. Ha colaborado con Mick Mille, Lil Wayne, Rich The Kid, Chris Brown, Trippie Red, 6ix9ine y muchos más. Y tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Si quieren que haga un video de antes de que fueran famosos en Terry Lanes, díganmelo en la parte de los comentarios. Terry Lanes y Megan Thee Stallion se hicieron amigos cercanos y la noche del incidente estaban en una fiesta en la casa de Kylie Jenner. Muchos se han estado preguntando si Terry y Megan estaban vinculados románticamente, pero aparentemente solo eran amigos. Después de su arresto, la altura de Terry se convirtió en un meme. El informe de arresto puso que la altura de Lanes es de 1 metro con 60 centímetros y pesa 54 kilos. Algo que no se pasó por alto en Twitter en donde rápidamente salieron memes. Tampoco se pasó por alto que su nombre legal es Daystar Peterson. TMZ informó que supuestamente Terry le disparó a Mick en los pies dos veces. También hubo imágenes en video que mostraban a Terry Lanes siendo atacado y entregándose a la policía. Después de tres días de silencio por ambas partes, Megan Thee Stallion reveló a sus ahora 14 millones de seguidores en Instagram que sufrió un disparo en los pies y que se sometió a una cirugía para retirar las balas. No esperaba que ninguno de ustedes se sientan desgraciados por mí, pero es solo un aspecto respeto. Como... ¡Cállate la mierda cuando la mierda no tiene nada que ver conmigo! Pero en cualquier caso, solo quiero que ustedes se sientan a saber que una mierda es vivo y bien y fuerte y fuerte. Cuando los memes sobre su tiroteo continuaron circulando en Internet, recurrió a Twitter para decir Las mujeres negras están tan desprotegidas y guardamos tantas cosas para proteger los sentimientos de los demás sin considerar los nuestros. Puede ser divertido para todos ustedes en Internet y simplemente otro tema complicado del que hablar. Pero esta es mi vida real y estoy herida y traumatizada en la vida real. Megan también lanzó un video hablando sobre el incidente, pero no mencionó el nombre de nadie. Y me siento mucho mejor. Y gracias a Dios por las personas que tengo alrededor de mí que están aquí para mí y que son mis amigos. No quieren mierda de mí. No me hubiera convertido en mí por ningún dinero, ningún dinero de caldo. Que no haría historias sobre mí para salvar la cara. Que no iría contra el grano. Solo gracias a Dios por ellos. Y gracias a Dios por... Todos los hotos y los aportadores. Gracias a estas declaraciones, todos sabemos que Megan está bien y está teniendo más éxito que nunca con el lanzamiento de WAP. El sencillo, en el que colaboró con Cardi B. También salieron videos que muestran que literalmente ya se puso de pie. Fue vista en un club con vendajes en los pies. Entonces, Megan está bien y la verdad es que qué bueno que así sea. Pero, ¿y Tori? ¿Qué ha pasado con él? Bueno, fue puesto en libertad el mismo día, casi dos horas después, con una fianza de 35 mil dólares. Aún no ha comentado públicamente nada sobre su arresto o el tiroteo. De hecho, ha estado sorprendentemente callado tanto en Twitter como en Instagram y no ha subido nada nuevo para sus 12 millones de seguidores combinados. Todavía está en las listas con su remix What's Poppin? Contó a Jack Harlow, Lil Wayne y The Baby. Pero, una petición para deportarlo circuló en línea y acumuló 17 mil firmas. Sinceramente, no creo que Tori tenga muchas ganas de regresar a Canadá y menos si puede estar en lugares con el clima de Los Ángeles o Miami. Tori no ha dicho nada de nada y hay gente que cree que lo ha visto en las calles. Alguien incluso lo confundió con un oficial de policía. También salió a este video de un hombre que se parece a Tori. Fue filmado en un McDonald's y parece que está molesto. No podemos confirmar que en realidad sea Tori, pero sí se parece. La mayor información en línea sobre su paradero fue esta declaración por parte de su equipo. Obviamente Tori no ha sido deportado y está en cuarentena con su familia. Este es un ejemplo perfecto de información falsa que se difunde sobre este caso, su paradero y su carácter. Está de buen humor y espera que la verdad sobre esta noche salga a la luz y solo le desea lo mejor para Meg. Amo a todos los que me ha enviado mensajes y me enviando flores y dones y todo tipo de s***. Y solo los textos en la mañana, en la noche, durante el día, mirando a mí. Solo gracias a todos porque veo toda esa s***. Solo gracias a todos. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 13 de octubre, así es que supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa porque mientras no se pruebe lo contrario, Tori sigue siendo un hombre libre e inocente y como él dice, la verdad saldrá a la luz eventualmente. Amigos, este video ya estaba grabado y listo para subirse el día de hoy, pero ayer Megan Thee Stallion hizo un Instagram Live para aclarar las cosas y decir su verdad. Así es, después de más de un mes de especulaciones tras el incidente del 12 de julio que resultó en heridas de bala en los pies de Megan Thee Stallion, primero lanzó advertencias a través de Twitter diciendo Miente una vez más y dejaré de perdonarte. Y ayer finalmente tomó su Instagram Live para decir lo que pasó. I tried to just be cool and I'm not going to let this d*** keep playing in my face either. So, yes, this d*** Tori shot me. You shot me and you got your publicists and your people going to these blogs lying and s***. Stop lying. I tried to keep the situation off the internet, but you dragging it. If you really want to tell the d*** truth, I've tried to save this d*** even though he shot me. I tried to spare him and y'all m***s is not sparing me. That's crazy. I didn't have to spare that d***. I don't have to spare nobody, but I did and I'm done. Tell him why you shot me. No reason. Stop lying on me. Truth is, you shot me. You scared to come tell everybody that you f***ing shot me and you got your whole f***ing team on the internet lying trying to cover your m***a a**a. And I'm tired of it. Stop doing that s***. Stop dragging me. And y'all f***ers don't even know what was, what really f***ing happened. Y'all f***ers wasn't there. Este videoclip se ha convertido en la noticia más comentada de la semana o del mes o tal vez incluso del verano. Y le dio al mundo un montón de información nueva sobre lo que sucedió esa noche y por qué se especuló tanto sobre quién fue quien disparó el arma realmente o si de verdad es que Meghan recibió un disparo. Todo lo que sabíamos era que Terry Lanes había sido arrestado la mañana del incidente bajo sospecha de posesión de un arma oculta y que fue liberado con una fianza de $35,000 ese mismo día. Al momento de esta grabación aún no ha sido acusado de nada relacionado con el incidente. La policía y los fiscales dicen que el caso sigue bajo investigación. Entonces supongo que tendremos que esperar para ver en qué termina todo este drama. Y bueno, ahora sí voy a dejar que la Iled del pasado se despida de ustedes. Por lo pronto, qué bueno que Meghan ya se está recuperando de esta situación y está teniendo mucho éxito con WAP. Qué bueno que Terry está de buen humor y está seguro de su inocencia. Y qué bueno que ustedes vieron este video. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben cómo me lo pueden hacer saber. Con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto prendiendo la campanita de notificación para que les avisen cada vez que suba un video nuevo. También síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y nosotros nos veremos pronto. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!